El convenio de colaboración que suscribieron la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hará posible la existencia de un parlamento abierto, afirmó el presidente de la mesa directiva Jesús Ambrano Grijalva. Durante su participación en la firma del convenio comentó que el acuerdo con el INAI permitirá la ejecución de diversas actividades, tales como cursos, talleres y conferencias, tanto de formación como de capacitación de los servidores públicos que elabora en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Recordó que sin existir previamente un acuerdo formal con el INAI, en la Cámara Baja se ha realizado cursos de capacitación y reuniones de trabajo sobre temas relativos a la mejora de los lineamientos técnicos para la publicación de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Samagrano Grijalva enfatizó que la transparencia es la condición básica para combatir el cáncer de la corrupción, por lo cual hizo votos porque el Senado resuelva la brevedad de los diferendos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y sea aprobado de inmediato.